¡Hey! ¡Muchos leyes! ¡Hoy está un nuevo vídeo de Mike Grefillo y estamos con Lexos y... ¿Qué pasa, maquinote, tío? ¡Hola, Arsilex! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Guapísimo! Lexos y hoy estamos en las botellitas locas... Bueno, en verdad estamos encerrados en las botellitas estas y... Hoy tenemos una misión, Lexos y... Tú me has dicho que pongamos cofres, que organicemos un poquito las cosas y tal... Lo haremos, pero ¿sabes lo que quiero hacer? Comerme la boca... No. Vamos a ir a lo de la jungla, ¿vale? Que por ahí está la jungla, ¿lo ves? Vale, pues se supone que en la jungla tenemos una trampilla y veremos a ver... Porque puede ser que debajo de la trampilla haya algo... Porque el otro día, los dios nos han dicho... ¡Los trampillas son buenas o son malas! Bueno, iremos allí y allí también plantaremos árboles... Para que tengamos en un futuro árboles, ¿vale? Vale. Y me quiero agregar una cosa, Lexos y... Vente para acá. ¿Ves esa botellita de ahí? Sí. ¿La de la lava? Yo creo, personalmente... Si alguien pone una botellita de la lava es que quiere hacer que tengamos miedo. Pues que no nos pasa nada, tenemos cuerpo y ni fuego 3. Eso lo tienes tú, porque yo no tengo eso. Yo tengo visión nocturna 3. ¿Hay una cosa que nos la da? Ah, pues mira. Pues vamos a ir a los de grupo y ni un fuego. Vamos a ir luego a la lava para ver quién nos da la lava. Vale, perfecto. Han pasado ciertas cosas. La diana ha desaparecido y hay un esqueleto aquí muerto. ¿Y qué pone? Pronto seréis los próximos. Firmado guión H. ¿H? Vale, ¿sabes quién es H? Erni. ¿Erni? Hernando. ¿Cómo que Erni? Mira, mira. Erni, mira. ¿Y Arsilex has visto esto? ¿Qué es esto? Orinal sagrado de la leyenda... Soy una leyenda. Soy una leyenda. Lo dice el cartel, no lo digo yo. Soy una leyenda. Lo dice el cartel, eres una leyenda, Arsilex. En verdad, en verdad, esto lo hemos visto antes de empezar el vídeo, pero pues había que reseñar. Me había que enseñar dónde aprendiste a hacer pipí, caca. ¡Hola! ¿Sabes lo que me están diciendo la gente? No me están diciendo Erni, me están diciendo Herobrine. Sí, sí, venga, acuéstate. Eso es una leyenda urbana, eso no existe, Arsilex. Ya, yo también pienso lo mismo, ¿eh? Vale, Elexo, si voy a dejar toda la basura que tengo, que básicamente es el inventario entero, voy a dejar casi todo, ¿vale? Vale, Elexo, sí. Nos vamos de aquí. Nos vamos para allá, para la isla esta. Cortamos los árboles que hay allí, porque hay árboles de jungla. Yo tengo una chita aquí de hierro precioso. Yo tengo... Ay, tú eres pobre. Yo la tengo de nederita. Es que, Elexo, sí, no todo puede tener eso así de fuerte, ¿eh? Como tú. Hombre, Arsilex, te digo una cosa. Te digo un secreto. Dime. Estoy mamadísimo. Bueno, dejémoslo en que estás, Elexo, sí. Voy a cortar madera ya, ¿eh? Por cierto, tenemos cacao. Deberíamos de replantar el cacao por si acaso no necesitamos algún... ¿Tienes ganas de hacer cacao? ¿Has dicho? ¡Cacao! ¿Que tú le haces un cacao? Bueno, Elexo, sí. ¿Sí? ¿Cómo que...? O sea, ¿de dónde has sacado lo de la mente es un caca si he dicho cacao? No, un cacao. ¿No sabes qué quiere decir que estoy hecho un cacao? No. Que estoy hecho un lío, Arsilex. Bueno, eso está... Eso, Elexo, sí, se usaba... Se usaba hace mucho, ¿eh? Arsilex, estoy hecho un cacao. Estoy hecho un lío, sí. A ver, yo te digo... Te explico vocabulario. Chicos, chicos, vosotros alguna vez en vuestra vida habéis dicho estoy hecho un cacao. No, o sea, ¿alguien lo ha dicho así? Mira, la gente le está... Me está diciendo la gente que a Elexo si le sale lo boomer. Solo te digo eso, ¿eh? ¿Que a mí me sale lo boomer, Arsilex, me estás diciendo? No, eso dice la gente, ¿eh? La gente no lo ha escuchado nunca en su vida. Pues, ¿sabes qué digo, Arsilex? ¿Sabes qué digo yo? ¿Qué? Que están todos funados. Los voy a funar a todos. Bueno, 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 bueno. Elexo si funando a gente, tú. Sí, sí, el otro día me intentaron funar. ¿Sabes por qué, Arsilex? ¿Por qué? Por guapo. Bueno, eso siempre. Vale, Elexo si tengo ya la madera. He reemplantado dos árboles. Y dos plantas encima. ¿Cómo, cómo? Un zombi tonto aquí en la esquina. Es verdad, chaval. Se está muriendo, ¿eh? Arsilex, nos hemos de ir. Nos están disparando. ¿Quién nos dispara? No sé, yo he oído una flecha. ¿Cómo que he oído una flecha? Otra. No, no, yo estoy escuchando estos morir, pero... Vale, aquí hay otro. Voy a plantar por aquí, por ejemplo. O sea, estoy plantando los brotecillos que voy pillando, Elexo. Si tú has pillado alguno. Eh, planta uno aquí. Sí, planta. Pero no hay que plantar los puntos si son de jungla, ¿sí, Elex? No, 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 no. Esos son los de... No me acuerdo de qué es. Pero bueno, que no es de jungla. Vale, ok. Hemos plantado eso. Vamos a la casa a dormir. Y quiero ir a la isla esa. Y, por cierto, aún tenemos que encontrar, si no me equivoco, una tarta... Ah, pero... Eh, hay una tarta ahí a la derecha. Tenemos que ir al jarrón que tenemos aquí a la derecha. Y luego iremos al este, ¿vale? A ver, Elexo, es cierto lo que me está diciendo el chat. ¿El qué? Que lo que más te gusta de esta serie es que dormimos juntitos y calentitos. Bueno, yo creo que eso nos está diciendo en el chat, pero... Eh, dejémoslo en que... Sí, Elexo, si lo que tú me digas, máquina, tío. Vale, a ver, Elexo, si voy a pillar por aquí losas. ¿Están celosas? He pillado 64. Y vamos a ir a la isla de aquí al lado, esta de aquí, porque hay una tarta. Quiero coger la tarta y ya de paso, pues mira, miramos un poquito lo que viene siendo a la isla. ¿Sabes lo que es una tarta? ¿El qué? Arsílex, te he de decir una cosa muy importante. ¿Qué te pasa, Elexo? Sí, ya verás. ¿Eh? Ya verás. Mírame, por favor. Sí, sí, dime, dime. ¿Qué te pasa? Me parece una falta de respeto que tú te estés muriendo de hambre y no me comas la boca. Pues mira, es que justamente ahora mismo no me estoy muriendo de hambre. Fíjate qué cosas, Elexo, sí, porque he comido antes de venir. Fíjate tú qué cosas. Mira, ¿ves? O sea, no puedo ni comer la tarta. Literal. No puedo ni comer la tarta. De la poca hambre que tengo, Elexo, sí. De la poca hambre que tengo. Es que... Mira, si lo hubieses dicho antes de venir, o sea, saliendo de jungla que justo había comido, aún. Pero es que lo has dicho en el primer momento. Donde tengo todos los mulitos llenos y no tengo nada de hambre. Dale un bocado. Dale un bocado a la tarta. No, ya a tu boca. No, a la tarta, Elexo, sí. Bueno, ya que estamos, vamos. Vamos a meternos dentro, ¿no? Ya que estamos aquí. ¡Vamos! Bueno, venga, tómate. ¿Qué? ¡Amnea! 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 Puedo bucear todo el rato, puedo bucear todo el rato, puedo bucear todo el rato. ¡Sigue buceando, sigue buceando! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue buceando! ¡Sigue, sigue buceando! ¡Sigue, sigue, sigue buceando! Soy Aquaman. Soy Aquaman. ¿Eres Aquaman, eh, Lexo, sí? Tú piensas que me voy a morir y no me voy a morir. ¡Qué máquina, eh, Lexo, sí! Tú piensas que me voy a morir y no me voy a morir. ¡Lexo, sí, venga, salte ya, salte ya! Deja de bucear. ¡Sal para arriba! ¡Ah! Pienes que me iba a morir, pero no me he muerto. Sí, sí, tú sigue buceando. ¡Que te está dando diamantes! ¡Rata, rata, rata escruzca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lexo, sí, que tengo el mentario de los diamantes, tú! Pero yo también. ¡Ya! Pero ahora, antes no, antes estaba buceando. ¡Venga, sube para arriba, tú! Deja de que vamos a llenarnos de diamantes. Demasiado diamantes, eh. Yo no puedo hacer una espada, que no tenía espada. Sí, vale, perfecto. Escúchame, Lexo, sí. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, trece stacks de diamantes, Lexo, sí. Sí, Lex, eres muy malo. Me ha estimado yo buceando. Era Aquaman. Y tú, mi amigo, tú. Lexo, sí, tú me estabas diciendo, soy Aquaman, soy Aquaman. Claro que soy Aquaman. No, me voy a ahogar, soy. Pues sigue buceando, máquina. Yo aquí pillando diamantito, diamantito. Escúchame, ¿sabes lo que voy a hacer? Arcelec, me estoy haciendo una armadura de diamante. ¿Sí? Espérate, vas a flipar. Vas a flipar lo que me estoy haciendo yo. Vas a flipar lo que me estoy haciendo yo. Lexo, sí. El otro día conseguimos... Arcelec, te vas a un problema. ¿Decías que no teníamos bloques? Mira, mira, mira. Es verdad. Ahora sí tengo bloques, ¿eh? Ahora sí tengo bloques para andar yo sobre todo el mapa. Escúchame, creo que somos ricos. Nos hemos convertido en ricos en un momento. Me voy a hacer la armadura de diamante. O mejor. Y tú ves que no me voy a hacer Arcelec. ¿Qué podemos hacer ahora asadas infinitas? Le he liado. ¿Qué has hecho, tontito? Toma, el exosí, el exosí, toma. No, yo ya tengo todo. No sé si te hace falta un poquito. Guárdalo, tontito. Que se me ha liado. Que le he dado a 150. Qué tontito que es, de verdad. Qué tontito que es. Hostia, es tú. Estamos chetadísimos. Solo nos falta revisar la botella de lava. Vale, he guardado aquí un stack, un stack de exosí de bloques de diamante. Muy bien, Arcelec. Arcelec, es que aquí tenemos más diamantes. Espérate que los voy a juntar. Bueno, yo creo que ya vamos. Vamos sobrados de diamantes para toda la serie. Ah, ostras, es verdad. Ten, un cartel. Lo acabo de tirar aquí, Arcelec. Claro, claro. Vamos a poner el cartel de diamante. Yo no te voy a bañar porque te da apnea, como yo. Ya, pero yo no quiero apnea. Yo quiero diamantes. Vale, 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 vale. Diamante. No, 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 no. Aquí te haces rico. Arcelec, me muero. Ahí está, ¿vale? Se me ha caído el niño. ¿Lexosí está bien? Sí, sí. ¿Lexosí? Tengo que ir a la botella esta de Fuego en Nifo, que creo que está por aquí, si no me equivoco, a la izquierda. Y vamos a la otra, vamos a la otra. Vale, 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 vale. Que lagazo, chaval. Escúchame, creo que hemos encontrado la botella más chetada de todo Minecraft. Sí, sí. Más chetada. ¿Lexosí? Hay una botella nueva. Pero es que a mí me han dicho que si la gente va apoyando mucho los directos, y aparte de apoyar mucho los directos, apoya mucho después los vídeos en YouTube, habrán botellas nuevas con cosas que digan la gente en los comentarios y en el chat del directo, y en los comentarios del vídeo. ¿Qué dices, en serio? Sí, pero la gente ha de apoyar muchísimo. Si no, la serie se va. Adiós. No, pues ya sabéis, chicos, tenemos que reventar el botón de like y además seguirnos en trobo a cada uno. Exacto. A cada uno. ¿Qué te has bañado? Sí, y a mí. Vale, le exosí. Sí, me he bañado. Me he dado una duchaja. Que por cierto, me han dado apnea, también me lo han dado, ¿eh? ¿Ah, sí? Perfecto. Sí, nos falta una tarta, si no me equivoco, y no sé dónde está, porque nos comimos una tarta en la nieve. Espérate, hemos comido las tres tartas, creo, ¿no? ¿Sabes que he tenido una idea buenísima antes? ¿Qué idea? Si nosotros tenemos un problema con el hierro para hacer un yunque, que sabes que tenemos un problema. Claro. Vamos a la nieve, cogemos de ahí los aldeanos y hacemos una granja. ¡Ostras, qué buena, tú! Vale, vale, se podría hacer algún día, ¿eh? Se podría... Podríamos hacerlo algún día, ¿no? O sea, lo he pensado, digo, cogemos los aldeanos de allí y aprovechamos y hacemos una granja de hierro y así podemos tener el yunque y todas las cosas. Vale, Lex, o sí. A ver, podemos ir a dos sitios, porque ahora no sé si ir a la lava, ¿eh? O vamos a la lava o vamos a la morada de allí. Vamos a la lava. Vamos a la lava con dos pelotas. A la lava. Sí, Lex, hay que ser paciente. A la lava. Os queda una tarta. Si seguís el parkour rojo, la tarta encontraréis. Hay un parkour rojo. ¡Sí! ¿Dónde hay un parkour rojo? ¿Dónde? Hay un aro rojo con un punto de exclamación. Eh, ¿vamos a la aro? Arsílex, estoy aquí. Que hay un libro aquí que pone, Arsílex, la tiene corta. ¿Pero dónde estás, tontito? Pues al lado de donde está Arsílex, de cómo se dice, de la selva. ¿Pero qué haces en la selva, tú? Arsílex, vente con las elitros, hazme caso. Pero es que estás... Ah, vale, que estás ahí arriba. Estás ahí arriba. ¿No ves estos rojos? Lo único rojo que he visto. Vale. Y hay un botón aquí. ¿Qué dice aquí? Mira, 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 mira. Uy. Dice, muy buenas, soy Nexus. Os he dejado aquí una carrera de elitros. A ver quién es el que mejor maneja las elitros. Cuando pulséis el botón del suelo, empecéis una cuenta atrás para poder dar la salida. El primero que llegue se lleva el premio. No quiero trampas. Id por el camino bueno y que gane el mejor. Este chico me conoce porque sabe que yo haría trampas. Sí, eso es verdad. Lexosí, ¿te parece que hagamos esto en tu vídeo? A ver, sí, sí, si quieres seguir tanto. Lo hacemos mañana en el vídeo. Lo hacemos mañana en tu vídeo y en el mío vamos a la esta de lava y lo dejamos aquí. Sí, como lo que tú digas, Arsilex. Vale, pues vamos a la de la lava y vemos a ver qué hay. Porque la verdad es que me ha dejado un poco... No me quiere ir. No me quiere ir de ahí, pero bueno. Me he tenido que ir para ver de a ti. Vale, Lexosí. Tenemos cuerpo inífugo. Eso está claro. Arsilex. Dime. ¿Me ves? Sí. Me sacrifico. ¡Oh, oh! ¡Me muro! 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 ¿El Exosí? Sí, me he muerto. Espérate, 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 espérate. Eh, Lexosí, creo, creo que esta es buenísima, ¿eh? ¿Pero cómo que es buenísima? ¿Que me acabo de morir? Te lo juro que es buenísima, ¿eh? Sí, ¿para qué? ¿Para morirme? Venga, hombre. Ven aquí a dormir, que es de noche, que ya estoy durmiendo. Pero tú no tenías cuerpo inífugo. Sí, y me muro. ¿Qué? ¿Te has muerto? Yo no me muero. ¿Y por qué yo sí? Yo no me muero. ¿Y por qué yo sí? Lexosí, setada, ¿eh? Setada. Eh, las dosis, las setadas. ¿Pero por qué yo tenía cuerpo inífugo? ¿Para qué yo tenía cuerpo inífugo? Pues tu cuerpo inífugo no ha funcionado, ¿eh? Te lo digo. Porque el mío sí ha... Eh, Lexosí, ¿sabe lo que me ha dado? ¿Qué? Lingote de mederita. ¡Tócame la tita! ¿Qué es lo que es? Es que de verdad. Ay, ¿dónde está Lexosí, máquina? Estoy durmiendo, esperándote. Voy a ir a la puerta aquí. ¿Desde cuándo hay una puerta aquí? Es el parkour rojo, lo de la puerta. Ah, es verdad, puede ser, ¿eh? Vale, ¿y si me voy por aquí? ¿Me voy por aquí? Cuá. Vale, ¿y dónde está? Vale, si subo... A lo mejor está por aquí, la tarta. ¿Está por aquí la tarta? ¡Lo tardo! Lo tengo, lo tengo. ¿Qué aquí tienes? ¡Hola, mi niño! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? De hecho, sí, he encontrado el parkour rojo. ¿Te acuerdas de que había un parkour rojo? ¿Qué era? ¿Este parkour de aquí? Era el parkour de aquí arriba, tú. Hemos desbloqueado la isla. La isla. La isla morada, tú. Así, Lex. ¿Sabes lo que hemos desbloqueado? La isla de las tentaciones. Porque yo soy tu tentación. En verdad, Alexos, sí, de verdad. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Después de desbloquear dos superbotellas y además desbloquear la última botella morada, lo dejamos por aquí mañana en el episodio de Alexos y vamos a hacer la carrera de litros. Y además, unas cuantas cositas más. ¿A que sí, Alexos y? ¡Sí! Vale, chicos, que os dejo su vídeo en la descripción. Así que, chicos, hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao! Levantad por el like y seguidme en Instagram y a Alexos también. ¡Suscríbete al canal!